La calle desde casa Y ahora vamos hacia atrás Este es mi dormitorio Digo, el salón Estoy escuchando ópera en el canal Mecho Un recorrido por la casa Bueno, 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 todos nos lo vamos a ver Porque hay lugares que son secretos Este es el pasillo La cocina Entra bastante luz Pero recordó a él, yo no me acordaba Y estoy cociendo arroz A ver Sí Este es el otro pasillo Bueno, antes vamos a visitar El lugar donde mejor se filosofa Este es el lugar de filosofar Una bañera Un retrete Un bidet El lavabo El espejo Hola Me voy, sigo Pasillo Aquí hay una habitación Este es el trastero Esto es mi trastero Mi estantería de DVD y CD Una tele que no sé para qué sirve Libro Una estantería con libros Esto creo que es una bici Creo que es de Pablo Mi mesa desordenada Ahí está Beethoven Hola Beethoven No tengo el de mozas todavía Esta otra estantería con DVD Mi bandera del Barça Más cosas raras Un violín ahí por allí Unos bongos Ahí hay un casco de bici Esta es mi trastero Ahora vamos a la habitación De Ana Que es la que yo suelo utilizar ¿Qué pasa aquí? Esta es una estantería con más libros Con CD El ordenador prehistórico Más libros Algunas fotos Algunos retratos Esta es la habitación de Ana Que es la que yo utilizo Pasillo Esta puerta es la que da Al cuarto oscuro El cuarto de revelar Hola Podéis imaginaros Un lugar donde se filosofa también Pero de otra manera Este es el dormitorio De paletes Su estantería con juguetes Más juguetes Una cortina por la que Tapa una ventana Que entra mucha luz Su camita Su cosita Su gola de la universidad Para cuando vaya Y este es el dormitorio Una ventana que yo tengo bien cubierta Para que no entre mucha luz Porque soy bastante murciélago Dormitorio La camita La mesita de noche Aquí hay un espejo Y aquí hay un espejo Y me veo yo reflejado Hola El armario Que es más grande que el piso Y poco más Queda la terraza Ay, la terraza se me había olvidado mostrarla La otra terracilla que no la había mostrado Porque en otra terracilla Bueno Esta da al tendedero La lavadora Cachivache Un calentador Esto me parece que es un aljibe Que no sirve para nada Pero está ahí Un microondas Que alto está el microondas Y esto da Al patente A la ropa tendría Ahora ya tengo que coger la ropa Se me había olvidado Ahora vamos a la terraza grande A la terraza con vistas Esta sí que es espectacular Es que, claro Como luego quiero venderle el piso Aquí sigue el bajo Cantando Y esto es como salir a la calle Porque aquí es donde fumo Las plantas Creo que son plantas Estas son las que menciona Ana Una bici Esta es la bici del casco Está un poco polvorienta Porque hace siglos que no la cojo Mi silla Aquí es donde Desconecto Y estas son las Vistas que hay desde el piso Alucinante Si abro la ventana Si puedo Las vistas impresionantes Ahí hay alguien trabajando Bueno, más que a la una de la tarde Porque también se suelen poner a las seis de la mañana Bueno, a las seis no A las siete Y entonces cuando estás durmiendo Te despiertas Estas son las vistas impresionantes Por allí se va a Granada Por allí se va a Pozarcón A V daba esa Los otros polos no me acuerdo Porque como no se deja ahí Y se acabó Y este es el recorrido por el piso Aquí quedamos vendernos ¡Gracias! 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 Gracias.